Se nos está acabando el año y al menos a nosotros no nos verán más por aquí en el 2023. Hubiese estado muy bien hacer la broma de que se acababa para siempre el programa, pero lo hemos dicho tanto que ya va perdiendo efectividad. Así que estaremos de vacaciones, probablemente un tiempo corto. Pero por ahora quédense con nosotros a ver un poquito de lo que ha sido este año, porque esto es Confilo. Un espacio para mostrar con todos sus matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la lista filosa de los acontecimientos. Hoy tendremos un pase de lista muy autobombístico porque estaremos hablando fundamentalmente de lo que hemos hecho durante el 2023. Pero comenzamos con una recomendación del MilSAP. Aleja al primo con aires de grandeza del alcohol. No voy a terminar queriendo hacer una línea de ron con su cara. O mire, déjelo que sea feliz pero quítale el Facebook porque lo publica. Con Yotuel nadie tuvo esa precaución. Y después de la respectiva y correspondiente burla en las redes, salió ayer a decir que todo había sido una broma. Totalmente creíble porque nadie se esperaba que pudiese ser original. Ni con el ron, ni con la broma. Además de que estaba vendiendo patrío y vida en cerveza desde antes. Un ridículo mercantil más, uno menos. El caso es que nos llevamos la broma a Habana Club y las risas nos faltaron. ¡Gracias! ¡Gracias! En cuanto a lo que nos toca, estamos de acuerdo en que seguir al aire es el mayor de los méritos. Pero nos hemos llevado algún reconocimiento. Uno de ellos fue el premio del barrio que nos otorgaron los CDR, una de nuestras maravillosas peñas que no se deberían perder porque son muy divertidas. Una pequeña promoción subliminal. El otro fue el premio de periodismo 26 de julio por el programa TIN Aceres. Este video se hizo viral porque mezcla dos cosas de las que los cubanos nos encanta burlarnos. El ubicuo pregón del bocadito de helado, que a cualquier hora y en cualquier lugar lo puede sorprender a uno. Y los mítines de repudio, que tan pasados de modo están, pero parece que no en Miami. Resulta que, sorpresa, allí se organizaron para... Bueno, no se sabe bien para qué. Tenían medio confundido a todo el mundo. Ustedes eran los mismos, eran patria y vida, que tenía Aceres, que libertad, que Estados Unidos, que Cuba batió. Me tenían loco. Yo miraba para el lado y decía... Pero ¿quién tú le vas, loco? Dios mío. Me tienen fundido. Hay que reconocer que gran parte del mérito se lo debemos a quienes hacen posible que tengamos tema. No haceríamos nada si no tuviésemos de qué hablar. Por suerte, siempre hay personas esforzándose en que eso no suceda y como prueba, un programa que disfrutamos muchísimo haciendo y que está en el top de mis favoritos este año. Precisamente de eso va. Pero por algo, esta siguiente canción es la número 3. Ni se pega, ni se baila, ni nada. Es un dolor. Un señor que se quiere parecer a Arjona y canta sobre sus sueños con piranoicos en los que la izquierda es muy mala y hay que, bueno, le desea la muerte a todo el que profese la izquierda. Muy democrático. Esos son mis deseos para el año que viene que caiga la izquierda y su plan de aplastarnos a todos que los ignorantes dejen de votar estas mierdas para ver si al fin logran abrir los ojos los ojos El 2023 nos trajo nuevos conductores y uno de ellos es Manuel, el responsable de nuestro programa con más vistas en YouTube. Este año nos ha hecho la visita muy de vez en cuando, pero ya se acabó Shingeki, así que el próximo será más contante. Bueno, estamos aquí reunidos para reconocer al compañero Manuel Vila Valiente frente a todos sus camaradas que ha sido finalmente reconocido por lo peor de la contrarrevolución. Como premio aquí tiene esta distinción, esta calcomanía de confino. Muchas gracias. Nunca pensé que quedaría tan lejos. Nuestra última adquisición fue Jorge Luis, que es ahora el más joven del programa. Le quitó ese honorable puesto a Michel. Así que los dejo en la mira. De Gaza nos llega hoy esta imagen. Las fuerzas israelíes han devuelto en este camión decenas de cuerpos de palestinos que han muerto en el norte de la franja. Cuando han llegado a Rafah, con la ayuda de una excavadora, los han llevado hasta una fosa común donde finalmente han sido enterrados. Ya han muerto cerca de 21.000 palestinos en Gaza desde que comenzó la guerra. 240 solo en los ataques de las últimas 24 horas. En vísperas del nuevo año, Israel apuesta por el éxodo de los palestinos y desoye los llamamientos internacionales a un alto al fuego. Netanyahu ha prometido no dejar de luchar y augura un 2024 más violento. Por supuesto, lo que se entiende por lucha en la franja de Gaza sobre el terreno equivale a la destrucción de cualquier intento de asentamiento palestino, la matanza indiscriminada de civiles y una crisis humanitaria sin comparación alguna en la historia del Próximo Oriente. Asciende la cifra de muertos y heridos con una rapidez impresionante. La misma rapidez con la que sucede todo en las manos de mi ley. Ya está la ley ómnibus en el Congreso, ley que les recuerdo, pone en emergencia todo lo que se puede imaginar en Argentina. Once emergencias, más que todo el kirchnerismo. Hay de todo, económico, político o social, véalo usted mismo. Este tema es de polémica, cambio en el pago de las jubilaciones, se cae la fórmula de la movilidad y queda todo hasta que haya una nueva ley a gusto y piacere del presidente de la nación que por decreto puede dar aumento a las jubilaciones. Ya ha trascendido el gobierno que mi ley quiere privilegiar a las más bajas en detrimento de las mejores jubilaciones. Pero, Eduardo, ¿la movilidad no había sido una disposición de la Corte Suprema de Justicia? No, bueno, lo que pasa es que hubo una ley sobre la fórmula para pagar, después otra ley que modificó a esto. Este cambio... Esto va a generar juicios. Privatización de empresas públicas. 41 es lo que mi ley siempre dijo en la campaña. Él quiere privatizar, por ejemplo, YPF, por ejemplo, el Banco Nación, AISA, Correo, todo lo que él pueda privatizar lo quiere privatizar. Ojo, se necesita el apoyo del Congreso. Por eso esto es una mega ley de 664 artículos que cada uno de ellos es una ley que se va a discutir durante mucho tiempo. En momentos como estos, cuando reflexionamos sobre las realidades injustas y desafiantes que enfrentamos, es crucial recordar nuestra humanidad compartida y la necesidad de no quedarnos indiferentes ante el sufrimiento y la opresión que presenciamos en el mundo. La historia ha demostrado una y otra vez que el cambio es posible y Cuba es un ejemplo de eso, porque cada año nos ha enseñado a renovar nuestro compromiso de construir un futuro basado en la igualdad, la justicia y la empatía. Nos vemos en la mina. No todo fue tan bonito como nos hubiese gustado. Este año también despedimos a alguien fundamental en este equipo y en muchísimos otros proyectos encaminados a ese deber revolucionario de luchar por la justicia. A un hombre incansable que fue guía y ejemplo auténtico. A Airoel Sánchez dedicamos todo lo bueno que hemos hecho y que podamos llegar a ser quienes tuvimos el privilegio de estar en sus trincheras. Hasta la victoria. Cuba creo que ha sabido renovarse. El 24 de febrero de este año 2019 el pueblo cubano votó una constitución que proclama el socialismo, incluso proclama un horizonte comunista con el 87% del voto favorable, 86 largo. Con el chantaje de los Estados Unidos de que iba a recrudecer el bloqueo, el pueblo cubano fue y votó. Como cuando murió Fidel, los 8 millones de cubanos fueron y firmaron su concepto de revolución con su nombre y apellido, su carnet de identidad. Como diciendo, mira, aquí está mi nombre y apellido, mi carnet de ama, cuando me quieran venir a buscar los que ven. Los que dicen que van a arrastrar a los comunistas, estamos aquí, o a los fidelistas. Es un pueblo extraordinario, o educado por Fidel, formado por Fidel, pero con una acumulación de lucha, un pueblo que el colonialismo español exterminó con una práctica de reconcentración, que se lo hemos reconocido, que fue anterior a los campos de concentración del fascismo. 200.000 cubanos, en un país que tenía apenas un millón y un poco de habitantes, 200.000 murieron en una guerra de independencia y los cubanos se mantuvieron y llevaron a la derrota, al colonialismo y dieron la intervención oportunista a los norteamericanos. Este no es un pueblo cualquiera y los pueblos, reitero, dirán las últimas palabras. Y las están diciendo, no sé si serán las últimas, pero desde luego no se callan. Exacto. Aquí tenemos a Chile levantado. Y lo que está pasando en Colombia, lo que pasó en Ecuador, hay mucho por describir. Y él no tiene solución. No tiene solución. ¿Y cuál es la solución que tiene el imperio? Cercar a Cuba. Porque si no lo cercara, ¿dónde estaría Cuba? ¿Por qué tiene que cercar a Cuba? Si al socialismo es un fracaso, deja lo que fracase. Si al socialismo es un fracaso, pues tienes que acercar a Venezuela. Deja lo que fracase. ¿Por qué no nos deja fracasar y así dice que usted se triunfa? ¿Por qué hay que acercarlo? ¿Por qué hay que heredir? ¿Por qué hay que amenazar? ¿Por qué hay que obsesionarse en demostrar que el socialismo es un fracaso? Deja lo que fracase. ¿Por qué no tienes que ayudar a fracasar? Como el 2023 nos demostró que no afecta tanto al programa que nos pongan después de la novela como que Michelle se vaya tres meses, cosa que reconozco con un profundo amor, lo traemos de cabo para que despide el año con nosotros. Bueno, yo quería mandarles un video desde Santa Clara, pero entre la lluvia, el bloqueo, la guerra en Ucrania, ustedes saben, no se pudo. Entonces, nosotros estamos ahora ya camino para allá, para la ciudad de Che, a hacer una especie de peña de la pupila afilada por allá con los santaclareños. Es una ciudad que, como ustedes saben, acudimos a ella cada cierto tiempo. Este año en Confilo que se acaba, ¿no? Ha sido otro año que hemos tratado de seguir dando la batalla por Cuba, dando la batalla por la verdad. No somos perfectos, se lo decía a esos pescadores de los que hablaba Gaby en el programa, no somos perfectos, pero hemos tratado de ser lo más objetivos posible y ser lo más sinceros y consecuentes posible. Y hemos tratado de ser fieles a los objetivos que nos trazamos en el programa desde un inicio, a tratar de desmontar esas campañas que se daban contra Cuba, tratar de contribuir a la cultura informativa, a la cultura sobre las redes digitales de la población cubana y que este programa también sirviera como plataforma, como tribuna para que otros también defendieran la causa de Cuba desde sus perspectivas, desde sus posiciones personales. Y por supuesto, bueno, después de un año, de otro año más de Confilo, es por supuesto lo más justo recordar que este proyecto no es un proyecto de una ni de dos personas, es un proyecto colectivo que nació, que se fue fundado por Iroel Sánchez y por Randy Alonso y que forma parte de esa gran familia que es Ideas Multimedios. Y este proyecto intentaremos que siga dando la pelea conmigo, con Gaby, con Luis, con Manoli, con todo lo que nos sumemos a este colectivo. Así que nada, feliz 2024, feliz 65 aniversario de la revolución y nos seguiremos viendo. Chao. El compañero que acaban de escuchar me dejó una tarea, que era hablar de la contaminación de la bahía por solicitud expresa de los pescadores de la zona. Yo no estoy tan informada sobre la bahía, pero quiero hablar de la necesidad de escuchar a quienes saben. Muchísimas veces se nos acercan personas en la calle o en las redes a hablarnos de distintos tipos de contaminaciones que perciben en sus entornos, físicas o espirituales. Por desgracia, no siempre está en nuestras manos resolverlo, pero sí en manos de todos. La mejor y la única forma de construir una sociedad cualitativamente superior es no perder la sensibilidad de la indignación ante lo que nos aqueja y trabajar en transformar primero a aquellos que tenemos cerca. Intentemos un 2024 mucho más libre de todo tipo de contaminación porque todos conocemos nuestros ecosistemas y hay que salvar la bahía. Nos vemos el próximo año, estaremos anunciando cuando. O a lo mejor no, lo que sí es seguro es que será un martes o un jueves después de la novela. Síganos en nuestras redes sociales y pasen un magnífico fin de año sin contaminación espiritual al menos. Nosotros estaremos de vuelta dentro de poco. Hasta entonces, manténgase con fila. Chao.